Hola mis amigos de Vividigital TV, hoy estoy en Magangue, en Bolívar, hablando no solamente de la economía creativa, sino de nuevas oportunidades. Miren este dato, la economía creativa ya supera en aporte al PIB, al carbón, y le está pisando los talones a la producción de café. Eso quiere decir que en Colombia hay mucho talento, tan es así que un videojuego recientemente desarrollado por colombianos tiene el mayor número de descargas en todo el continente, se llama Guerra de Plastilinas. Pero también hay uno desarrollado en alianza con Disney, eso es muy importante para nosotros y por eso queremos reconocer a esos empresarios, a ese talento. Pero adicionalmente queremos brindarles espacios, por eso hoy estamos inaugurando el segundo Punto Vive Digital Lab, un laboratorio de emprendimiento, de entrenamiento, con la tecnología más importante en materia de producción de contenidos digitales, el de Magangue, qué maravilla de espacio. Por eso le agradezco al gobernador Dumec Turbay, al alcalde Pedro Alí, haber hecho este trabajo en conjunto con Mintic. Trabajamos en la industria de contenidos digitales porque creemos en los talentos, no solamente jóvenes, sino adicionalmente adultos que están produciendo de manera maravillosa. Desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.